Mónaco. La Fórmula 2 vuelve a uno de los parajes más famosos del mundo automovilístico y la emoción aumenta a medida que nos acercamos al inicio de la carrera. A todos los efectos prácticos, el circuito de Mónaco no ha cambiado casi nada desde su presentación en 1929. Parece mentira, pero esta vuelta de 3,36 kilómetros permite a los pilotos recorrer prácticamente un país entero. Son 19 curvas, aunque hay pocas oportunidades para adelantar. Aquí lo que prima es la habilidad técnica. Y aquí tenemos la parrilla de salida para la carrera de hoy. Juan Jusú se coloca en la pole y Marcus Armstrong en segunda posición. En el resto de la parrilla, Swartzman, Samaya, Daniel Tictum, Isato, Lungard, Romero, Berchor, Ralph Bossung, Deleda, Aiken, Jehan Darubala y Drugovic, Nisani, Piastri, Bips y Theo Purser. Zendeli, Beckman, Vizcal y Enzo Fittipaldi completa la parrilla. Y ya casi al filo del comienzo de la carrera, es el momento de volver a la pista. Bienvenidos a la Fórmula 2. Soy Alex Jax y me acompaña una vez más en los comentarios David Valsecki. La carrera de hoy tiene como escenario uno de los circuitos urbanos más famosos, Mónaco. Dime, ¿qué destacarías tú de esta pista? Hola, es un placer estar hoy aquí. El de Mónaco es un circuito corto con muy pocas ocasiones para adelantar. Requiere una precisión total en la frenada y en la conducción para recorrer las calles serpenteantes. No existe una prueba igual para la capacidad de los pilotos y creo que por eso es una de las pruebas favoritas de todo el mundo. No importa cómo acabes al final el campeonato, si consigues una victoria en Mónaco, tienes un lugar en los libros de la historia. Mónaco. 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 prestaciones, parecía que alguien tenía un coche mejor. Ha conseguido que los neumáticos cogieran temperatura más rápido y se ha adaptado mejor a las condiciones de la pista. Ha hecho que pareciera fácil. Y aquí están los pilotos del podio, tras una carrera espectacular en la que se han lucido, como suelen hacer. Una victoria muy merecida, que hoy preside virtuoso. A la madre, tenía que abrir la boca. ¿Estás bien? ¡Mata el mago! ¡Hala! ¡Ostras! ¡Me sigas sin poner!